Me quito el cinturón, me empezó a desabrochar. Yo, profe, profe, me bajo la crema ayer. Parceros, un saludo muy especial. Hoy estoy con dos duros. Bueno, aunque ya están blanditos, ya por la edad deben de estar blanditos. Pero bueno, unos duros en conocimiento y vamos a trabajar un tema que a muchos les gustan. Hombres, mujeres, en volumen, en definición, sentadilla. Vamos a desarrollar muchas variables. Vamos a hablar mucha información importante de la sentadilla con los maestros. Y yo voy a ser el conejillo de India. Entonces, al gimnasio. Todo bien. Vamos a ver cómo empezar realmente en sentadilla y mejorar. Que se vea realmente reflejado en tu composición corporal y en tu salud. En FICDEMY, en Ingeniería Corporal, queremos que tú hagas entrenamientos siempre efectivos, pero primero seguros. Entonces, vamos a ver un principio fundamental que es aplicar para proteger tu espalda. Porque evidentemente, cuando tú vas a entrenar, la espalda se impacta un poco, sobre todo la columna lumbar. Entonces, vamos a empezar con este movimiento de péndulo o bolita, que es importante realizarlo. Y es un ejercicio muy sencillo, pero es un ejercicio normalizador de la columna increíble. De hecho, se conoce como un ejercicio somático y lo aplican en algunos centros para normalizar la columna. Es muy breve. Quita atención. Y lo que haces básicamente es no apoyar los pies y hacer este movimiento de péndulo todo el tiempo unido. Ahora, lo puedes hacer durante 20 segundos, al principio, al final. Si de hecho tienes dolor durante el trabajo sentado, ya lo puedes realizar y es increíble como te pide a disminuir tensión. Segundo principio, a veces se dice, se debe estirar antes de entrenar. Debes estirar antes de entrenar específicamente músculos que estén muy tensos. Y en la columna siempre aplica como ese estiramiento, sobre todo en la columna a nivel lumbar. Entonces, vamos a llevar una pierna contra el pecho. Al llevar la pierna contra el pecho va a permitir relajar la zona lumbar. Va a quitar la tensión. Además que la zona lumbar siempre está muy tensa, está muy, muy rígida. Entonces, lleva la pierna al pecho como si la rodilla fuera a tocar el pecho. Esto permite elevar un poco la pelvis y descender la columna lumbar reduciendo la tensión. Lo hace durante 10 segundos relajando la respiración. Una pierna, luego la otra y luego lo hace con las dos piernas. Es increíble lo que te puede ayudar. De hecho, si hay dolor durante la práctica de la sentadilla, este tipo de estiramiento es válido. Si hay dolor en la columna lumbar durante la práctica de la sentadilla. Aprietas bien, sostienes una o dos respiraciones o 10 segundos, no más tiempo. Es importante también que a veces cuando hay dolor hay presión o hay retracción a veces de un músculo que se llama el iloxoas. Entonces, puedes llevar una pierna contra el pecho, Farid, y la otra pierna la estira. Doc, el iloxoas, cuéntenos del iloxoas, origen e inserción. Bueno, recordemos que él se origina en la columna, en los procedos transversos de T2, L1, L2, L3, L4, L5. Y termina acá, estira, Farid, estira, en el trocánter, ¿no? Y en este trocánter, básicamente, va a hacer flexión de la cadera. Es muy importante esto, ¿no? Y es un movimiento, un músculo que nos va a ayudar bastante en este movimiento. Sobre todo cuando estamos descendiendo y estabilidad en la flexión de la cadera. Y, lamentablemente, hay mucha retracción del psoas ciliaco en muchos pacientes y por eso es que tienen una postura inadecuada y se van hacia adelante o hacia un lado y tienen que compensar con cosas como ponerse taconcitos atrás. Es muy tónico. Sí, exacto. Es un músculo muy tónico. De hecho, es un músculo que hay que cuidar mucho porque realmente genera mucho impacto sobre la columna lumbar. Este tipo de estiramiento que está haciendo Farid, aparte de que elonga muy bien los estructurales de la pierna que está adelante, el cuádriceps y el iloxoas lo colocan a posición bastante elongada y reduce el impacto directo sobre la columna lumbar. Reduce la tensión directa sobre la columna lumbar. Recuerde que se origina allí y se inserta abajo en la cadera. Pecho arriba siempre, abdomen sumido y empujas con la cadera hacia adelante. Este tipo de estiramiento sí son válidos hacerlos antes de entrarse entre ellas si tienes retracción de tu columna lumbar o de cuádriceps como general. Solo si tienes retracción. Si no, entras con movimientos dinámicos y adelante. Hay otro movimiento, péndulo de cadera, Farid. Este péndulo de cadera es válido hacerlo pero parado, no apoyado. Hágalo a la altura de la cadera nada más y sin fuerza. ¿Por qué hay que hacerlo de esta forma? Porque aquí está teniendo el balance que debe tener cada pierna como tal. ¿De acuerdo? Y ese balance, esa estabilidad se transmite allá cuando estás haciendo sentadilla. Mire, hay algo muy sencillo pero que es supremamente importante que va a ser determinante a la hora de ser muy fuerte en sentadilla y de establecer progresiones que es la propriocepción. No, la propriocepción. Básicamente cuando hablamos de propriocepción estamos hablando de una orientación espacial de las articulaciones. Y cuando hablamos de articulación recordemos que está atravesada por tendones, ligamentos que unen un hueso con otro. Entonces, esa orientación espacial debemos darla desde un proceso inicial en el que estamos haciendo estiramientos, movimientos balísticos y trabajo sin carga inicialmente para orientar el trabajo después con una carga adecuada. Mire, eso se ha reflejado muchas veces cuando tú estabas haciendo una sentadilla y al final del movimiento te vas hacia adelante. ¿Por qué sucede eso? Porque te faltan estas bases. Entonces, mejorar la propia sección es supremamente fundamental. Pero mire, Farid estaba haciendo ahorita algo que era baja, baja de nuevo, estaba haciendo este movimiento. Es lo que más condiciona la profundidad de la sentadilla. Exacto. Esto es algo que tú deberías hacer para conocer tu profundidad. Uno de los grandes errores que se cometen en sentadillas es no conocer tu profundidad. Hay personas que realmente no pueden bajar mucho, le meten carga y tratan de conocer la profundidad con carga y realmente ahí es donde hay lesión. No te lesionan los ejercicios, sino la mala técnica en cómo lo ejecutas. ¿Te sigas la sentadilla o no? Nunca. Nada, podemos hacer sentadillas. Ningún ejercicio te lesiona. ¿Puede pasar la rodilla a la punta del pie? Debe pasar la rodilla a la punta del pie como tal, debe ser profunda. Sí, es muy importante tener esto claro. Si ya estás lesionado de la columna y tienes hernias, en ese orden de ideas, sí tienes que evitar, sobre todo, sobrecarga y peso axial, que llamamos nosotros carga axial. Porque si usted tiene una, esto lo ha explicado ya el profe, las vértebras y el disco está comprimido y hay un nervio que está pinzado y usted le hace esto, va a haber más riesgo, sobre todo con carga. Pero no quiere decir que le hace sentadilla al núcleo pulposo. Al pulposo, sí. Recuerdos que el disco tiene un anillo, un anillo fibroso y un núcleo pulposo. Correcto. Ok, miren, colóquenle cuidado, pero ya que Doc y Farid dijeron, bueno, se puede hacer sentadilla profunda, sí. Haga sentadilla a 90 grados, Farid, de lado, de ladito. De la aguaca. Exacto. Mire, cuando se encuentra él a 90 grados, él ya tiene por percepción y manejo, se va a caer ahí 20 segundos. Cuando se encuentra a 90 grados, generalmente la tensión de los cuadrantes lumbares para estabilizar la postura es altísima. Cuando baja por, cuando está por debajo de los 90 grados, la tensión está sobre isquios urales, sobre cuadricex y estabiliza más. Allí, por ejemplo, a 90 grados, como la presión es más anterior y no va tan vertical, es decir, tiende a irse hacia adelante, la rodilla, el tendón patelar sufre increíblemente para poder estabilizar esa postura. Coaptación, ¿podemos hablar de la coaptación? No, pues la... ¿La protección mediante la coaptación? Pero no a 90 grados. Mayor, por eso. Cuando pasan los 90 grados, la misma coaptación protege la articulación. Hay algo interesante que sucede, pero sucede acá. Baja, baja más. Baja del todo. Si tú haces una sentencia profunda, aquí no hay coaptación ni nada. Si es a esta profundidad. Ustedes deben saber cuál es su sentencia profunda efectiva. No, más abajo, más abajo, un toque más arriba. De su máxima profundidad sube 5 centímetros. Aquí él está activo. Así si hay una... Exacto. Arriba. Así si hay una adaptación que protege rodilla, protege columna, protege cadera y es increíble. Pero si estás, por ejemplo, en una sentadilla profunda y los músculos inactivados, te jode todo. Columna, rodilla, abdomen, todo, absolutamente todo. Entonces, miren las cosas que hay que tener en cuenta. Sentadilla profunda, si se puede hacer, sentadilla a 90 grados, pega directamente a rodilla. Es más estrés a nivel de tendón patelar, más estrés a nivel de columna. Ahí te quedan. Y bueno, vamos a hacer sentadilla. Y mirar cómo progresas en sentadilla. ¿Listo? Vamos a ello, tío. Bien, el primer paso es conocer la profundidad en su sentadilla y dominar esa profundidad. Entonces, básicamente, tome esta referencia. Usted va a bajar, básicamente, hasta la mitad de su pantorrilla como tal y mantener muy activo. Esa es la profundidad. Baja, Farid, hazlo allí. Esa es la profundidad que usted debe buscar. La mitad de su pantorrilla y eso le da un sentido de individualización a su sentadilla. Baja a la mitad de su pantorrilla. Eso es, allí, arriba. ¿Listo? Eso es su sentadilla profunda, la suya. Ahora, para que lo mejore, vamos directamente a hacer un ejercicio que yo creo que el Doc también practicó en su tiempo, que es Boss Squab. Es increíble ese ejercicio a nivel de control motor, para que usted realmente conozca, maneje la profundidad de su sentadilla y amplíe ese contexto. Ya me están poniendo a hacer sentadilla y todo, pero bueno, ¿dónde se pone la barra? En los trapecios. ¿Listo? ¿Listo? Me parece bacanísimo eso porque generalmente las personas a veces quieren colocar la barra muy abajo o muy arriba. No, lo primero que tú debes hacer cuando vas a hacer una sentadilla es hacer una ligera retracción escapular y activar trapecios. Que los trapecios sean los que realmente sostengan la barra como tal, no más abajo, sino exactamente sobre los trapecios. De hecho, Farid, muchas veces para generar compensación hacíamos trapecios antes, ¿no? Ajá. Si tú no sabes ubicar la barra, haga primero trapecio, ubica la barra sobre los trapecios, una ligera retracción escapular y ahí ya. Esa es la almohada natural. Acá estoy en un iPad que no puede estar en un tronco. Pero cuando tú colocas la barra acá va a tener más tendencia a irse hacia adelante, ¿ok? Eso para otro tipo de deportes cabe. Y más organización de carga de eso. Ok, ¿listo? Entonces, vamos a hacer un Boss Squab. Y el Boss Squab es increíble. Mire, mucha gente dice, no, no puedo hacer sentadilla. Pero si usted no puede hacer sentadilla, ¿por qué? Porque no ha hecho un buen principio de adaptación a la sentadilla. Entonces, usted aún no puede hacer sentadilla, pero si usted lo lleva con principios, va a dominar la sentadilla de una forma increíble. ¿Ok? Vamos, entonces vamos a hacer Boss Squab. ¿De qué se trata? De que busques una banca que quede exactamente a la mitad de tu pantorrilla. Una banca que quede exactamente a la mitad de tu pantorrilla. Hay dos formas de hacerlo. En un caso vas a bajar y solamente tocar. Baja y tocas. Toca y sube inmediatamente. La idea de bajar y tocar es que realmente llegas a la profundidad de tu sentadilla. Hay gente que tiene una percepción inadecuada. Síguelo. Hay gente que tiene una percepción inadecuada y dice, ya bajé. Y lo que pasa es que bajó porque bajó su espalda. Y el hecho de bajar la espalda le está dando una percepción inadecuada de la profundidad, de la propia sección que hablábamos ahorita con el Doc. Una segunda técnica en Boss Squab es bajar, quedarte dos segundos, no llega la espalda atrás, la dejas allí activa y empujas hacia adelante. Esa es una técnica otra vez, repitámosla. Entonces vamos a ver dos elementos que puedes practicar en cajón o en una silla. Entonces el primero es bajar y tocar. Arriba de una, tocas y subes para conocer profundidad. Ahora para dominar la profundidad, entonces bajas, uno, dos, arriba, empujas. Bajas, uno, dos, arriba. Descansa. Entonces, primer ejercicio es para conocer tu profundidad. Y pues esta banca está un poquito alta, puede ir un poquito más baja, a la mitad de la pantorrilla. Segundo ejercicio, Boss Squab, es para dominar esa profundidad. Primero para conocerlo, segundo para dominarlo. Mire, tú ya tienes esto controlado, te lo sabes, la teoría y todo el cuento. Y dices, no mejoro. ¿Por qué no mejoras? Porque muchas veces nos creemos los macho manes cuando entrenamos o cuando preentrenamos e ignoramos o simplemente queremos hacer a un lado la nutrición. Doc, en sentadilla o iniciando el entrenamiento y especialmente en sentadilla en un entrenamiento de fuerza, ¿cómo debe ser nuestra nutrición y posiblemente la suplementación? Bueno, básicamente depende del objetivo, ¿no? Es muy importante decir que la sentadilla debería estar en cualquier programa. O sea, que usted quiera subir, bajar, mantener, tonificar, como llame. Pero lo que va a cambiar es el plan de alimentación, el contenido calórico y el contenido proteico. Si yo quiero subir de peso, lógicamente debería estar arriba en un superávit calórico y con la proteína también arriba, entre 1.5 y 2 gramos por kilo de peso. Y mire usted, si yo quiero perder grasa, la sentadilla igual va. Pero lo que va a cambiar aquí es que la proteína incluso debería estar un poquito más alta, de 2 hasta 2.5 incluso, gramos por kilo de peso. Pero el contenido calórico debería estar un poquito abajo, un déficit. Es muy importante decirle a las personas que si yo hago un superávit muy alto, lo más probable es que suba rápido de peso, pero voy a subir más grasa que músculo. Si yo hago un déficit calórico muy grande, voy a perder peso rápidamente, pero lo más seguro es que pierda más músculo que grasa. Entonces digamos que hay que hacer las cosas con paciencia, controlar, muy gradual, y el tiempo es el que nos va a ir indicando todo. Ahorita hablaremos de unos suplementos que pueden aparecer, pero lo más importante es esto. Ahora, desde el punto de vista de contenido de macronutrientes, ya hablamos de la proteína, pero cuando yo quiero volumen, los carbos van a ir un poco más arriba, y cuando yo quiero perder grasa, los carbos van a ir un poco más abajo. Eso es lo que tenemos que tener claro. Pero mire, hay algo chévere, Doc, con lo que usted generalmente recomienda, y es bacano, mire, cuando usted no domina un ejercicio, y esto realmente pasa. Y usted está, mejor dicho, cuando usted va a hacer un déficit como tal, cuando usted va a hacer un proceso de reducción o definición y no domina un ejercicio, le va a costar muchísimo más trabajo. Si hay ejercicios que usted todavía no domine como tal, no lo haga sobre un proceso de definición o sobre un proceso de déficit como tal. Haga un proceso donde esté en una fase de mantenimiento a nivel de nutrientes o en una fase de volumen, hasta que domine el ejercicio y ya después lo puede incluir en otro tipo de programa. Esa base, por ejemplo, nutricional es increíble. ¿Una coca pulmonar? ¿Qué cosa? Ya vimos la salida. Muchas cartulinas con la barra muy cargadas en esto. ¡Ojo! ¿Lo has visto? Por eso es muy difícil a nivel de columna. Se entra de frente. Y es mejor que le peguen a la barra, le peguen abajo, al frente, al soporte. Sí, no hacer eso. Se quedó algo más, como dice Farid, se quedó algo más por fuera. Este. La de las cosas importantes que se tiene que aprender a hacer en sentadilla es quedarse. Así. Es lo más importante, aprendase a quedar. No. ¿No es un cangrejo? El abacho. El abacho. El abacho. Quítale mucho peso. Ah, pero no. Y si se quedó, se quedó. Entonces la gente no se ha quedado y empieza a sufrir y a hacer movimientos inadecuados. En ese tiempo, si usted quedaba, tira la barra atrás y ya. Aquí, quédate, Farid. O sea, yo no entiendo, Doc, y en consulta yo creo que se ha visto mucha gente con dolor porque la gente tiene un rap y se va a hacer la sentadilla como que en otra máquina. Si te quedas, te quedas. Mire, esto es lo más seguro del mundo. No te quedas sufriendo. Hágalo acá. Inclusive campeones mundiales trabajan en un rap y yo no entiendo por qué algunas personas que no están tan viquitas quieren trabajar por fuera. Primero la seguridad antes que la efectividad. Sí, es correcto. Es que para eso es. Eso no es de lujo. No, además aquí se hacen cosas bacanísimas, pero sigamos. Como Kurt de Víceps. Kurt Kulumpio. Kurt Kulumpio. Rack. Rack, sí. Uno, dos. ¿No te quedó muy alto? No. ¿Qué dijo el enano pues? Lo pensé. Obvio. No, 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 no te quedó. ¿Qué sigue? ¿Qué es entrada? Ya quitamos el borde. Vamos a trabajar abdomen en sentadilla. ¿Qué sí y qué no de abdomen en sentadilla? Hágalo ahí y después miramos qué grupos musculares trabajan ahí. Bien, el doc nos va a hacer ahorita una descripción un poco de los grupos musculares del abdomen, pero quiero decirte que mientras que tú trabajas en sentadilla, o más, quiero decirte que la sentadilla fue nombrada como el ejercicio madre, algunos han dicho, no, no es el ejercicio madre y anatómica y fisiológicamente es el ejercicio madre. La sentadilla tiene todas las cadenas musculares activas, tiene un impacto sobre el sistema nervioso central, casi que ningún otro ejercicio lo tiene allí. Cuando tú haces sentadilla es importante que cuando tú subas y cuando bajes tu abdomen no se distienda demasiado. Hay algunas observaciones donde dicen que es necesario que se distienda, pero realmente, por la función del abdomen tan grande que tiene, no se debe distender. Ahora, entonces, el abdomen debe mantener activo en el descenso como tal y en el ascenso, ¿de acuerdo? También algunas observaciones dicen, no, es que si contrae el abdomen se va a ir hacia adelante. No, esa no es la función del abdomen. De hecho, el abdomen lo que hace es mantenerte derecho. Abdomen va unido con la retracción escapular. Retracción escapular acá en sentadilla, abdomen hace que estés más derecho. Do, un poquito sobre el abdomen, los músculos abdominales allí. Bueno, recordemos que aquí vamos a encontrar el más superficial, un gafarito. El más superficial acá sería el transverso del abdomen, que va aquí desde el proceso sifoideo hasta el pubis. Sí, es un solo músculo. Debajo de él va a estar el oblicuo externo y más abajo el oblicuo interno. Y como un cinturón que envuelve todos los órganos, todas las vísceras, está el músculo transverso del abdomen. Esa sería como la parte anterior de todo un núcleo, de un centro de nuestro cuerpo que llamamos core, pero que incluye también los erectores de la espina, los lumbares, los multifidos que están por dentro, básicamente los torácos lumbar y el transverso que todo el mundo va a tener en cuenta. Ahora, hay un musculito muy pequeñito que mal trabajado se lesiona mucho que es el cuadrado lumbar también. Entonces, todo esto es la cintura, pero estamos hablando de la sentadilla, pero qué bueno sería que la gente tuviera conciencia de siempre su abdomen. ¿Me hago entender? ¿Así? Estoy haciendo bíceps, estoy haciendo tríceps, estoy haciendo pectoral, estoy haciendo dorsal. Eso sería una buena conciencia de estar trabajando siempre en esta zona media. Ahora, ¿por qué dice el profe que es el ejercicio madre? Pues porque le saca la madre, ¿no es cierto? Sí. Ayudas ergogénicas de tipo mecánico como por ejemplo el cinturón de carga. Ha sido cuestionado, pero últimamente se han hecho revisiones muy interesantes sobre el uso del mismo cuando estamos cercanos al RM y mejora la presión intraabdominal, mejora la postura y mejora la transferencia de la fuerza. Entonces, cinturón no siempre, porque muchas personas están empezando. Sobre todo iniciando, no, pero como usted dice, con cargas altas y ya acercándose al RM, yo creo que definitivamente es una ayuda. Es una ayuda. No obligada. Es una agogénica mecánica, de hecho. No obligada, pero sí lo puede tomar como una ayuda, pero no necesariamente obligada. O sea, lo puede hacer. Pero sí te regala unos kilitos y si no, los olímpicos no te lo colocarían. Sí, sí le regala unos kilitos. Y si no, el halterófilo no lo usaría nunca. Pero el halterófilo, estabilización es lo que te da. Entonces, por estabilización puede mover más carga. Esa estabilidad te va a dar una carguita de más. Lo malo es... Ah, dos contra uno. No, 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 no. No, yo también estoy, ya, yo mantengo sin cinturón. No, pero lo más importante... No, yo lo primero que hice, Afarí, fue quitarle el cinturón. Pero lo más importante sí es eso. Me quito el cinturón, me empezó a desabrochar. Yo propio, propio, me bajo la crema. No tener... No, 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 a lo bien, 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 cinturón. Porque es que cinturón lo utilizan hasta en la prensa, con un riesgo de ruptura del transverso y del recto del abdomen que he visto muchos pacientes así. O sea, de hecho, en la prensa usted no debería utilizar nunca. O sea, es que hay unas observaciones que dicen lo contrario, que en la prensa usted sí puede distender al abdomen, por ejemplo, y que puede colocarse el cinturón también para que esto no sea tan fuerte. Sí, es perfecto para romperse el recto del abdomen. Yo he visto cantidades de ruptura. Y para dañar la postura. Sí. No, y hay gente que toda la rutina está con el cinturón puesto, toda la rutina. Sí. No solo cuando está haciendo el levantamiento, sino que usted los ve y toda la rutina. Está, muchachos, está demostrado que si yo dejo el cinturón amarrado por varios minutos aumenta la resistencia vascular periférica y aumenta la presión arterial. Fajas. Sí. Aprovechemos ahí, toquemos el tema de fajas. Bueno, básicamente es lo mismo, ¿no? Sería el mismo concepto. Y la faja podría ayudar un toque en la postura, sobre todo en población femenina que quieren mantenerlo. Pero yo creo que una buena postura y un trabajo permanente, consciente de la zona core va a ser más importante que una sola faja. Lo que pasa es que hay algunas cosas que es como hacerle la tarea a los pelados. Los correctores, por ejemplo, de postura fueron revaluados hace muchos años y de hecho, inclusive las empresas de salud ocupacional ya no usan, si las quitaron, total y completamente, inclusive hasta los cinturones. ¿Por qué? Porque lo que hace es que usted no active los músculos de forma apropiada. Los cinturones, por ejemplo, hay gente que inclusive las usa para sentirse más bellos, o sea, para sentirse más bellos, que le crezcan las patas, las nalgas y el abdomen. Y la técnica realmente no está para que se vea bonito el ejercicio, sino para que sea muchísimo más efectivo. En eso es lo que tenemos que pensar. Mire, desde el punto de vista mecánico, vamos, Farid. Todas las articulaciones, estos ejercicios llaman sinérgicos o sinergistas porque utilizan varios grupos musculares. Ahora, aquí, primero, el protagonista de novela, el que más trabaja, definitivamente es el músculo cuadríceps. Pero vamos a ver que aquí se involucra la columna lumbosacra, se involucra la articulación de la cadera, que es la coxo femoral, la articulación de la rodilla vaya bajando y la articulación del tobillo. Mire, tobillo, rodilla, cadera y la articulación lumbosacra, aparte de los erectores de la espina. Entonces, vamos a hacerlo lentamente. Cuando yo voy descendiendo, vamos a hacerlo negativo lento. Cuando yo voy descendiendo, mire, ahí va trabajando el psoas ciliaco, los hamstrings y se mete también el tríceps ural. Cuando yo empiezo a subir, aparece el glúteo máximo, el cuádriceps y los erectores de la espina. Entonces, mire que son muchísimos grupos musculares, aparte de que todo el tiempo mi core debería estar trabajando y activo. Entonces, es realmente un ejercicio madre, magnífico, porque es muy complejo que los grupos musculares aparezcan. Ahora, no es lo mismo hacer una sentadilla, Farid, ciérreme los pies y hágalo de frente, como algunos pretenden hacerlo, solo hasta 90 grados, es la típica sentadillita mariquita, ay, perdón, del gimnasio. Sí, no. Sí, entonces, ahora, muy diferente cuando yo realmente hago amplitud e involucro a otro grupo muscular, que son los aductores, que son el aductor longo, breve, magno, el pectinio y el músculo grácil. Son muchísimos músculos que se comienzan a involucrar y a trabajar y a hacer una mejor mecánica en su sentadilla. Es que, de hecho, pasa algo, Farid, es que la anatomía de la cadera no está para que tú hagas sentadilla con las penas cerradas. Además, la cadera misma, el cuello, por ejemplo, del fémur como tal, lo que hace es salirse, ¿de acuerdo? Correcto. Entra, entra allí en el acetábulo, está allí metido entre la cadera, pero la cadera lo que hace es esto. Se le mete la cabeza. Se le mete la cabeza, de la, de la, de la, de la, la cabeza del fémur, la cabeza del fémur, señor, la cabeza del fémur, entra en el acetábulo y rota y gira. ¿No estamos hablando el mismo idioma? Sí. Ojo, ojo con eso. Se fornaliza. Venga, yo, yo tengo una, ¿qué? Respecto a cuando se hacen este tipo de intervenciones anatómicas y se, y se habla sobre ciertos ejercicios en cuanto a la metodología del movimiento, posturas. Y es que siempre va a haber alguien que, que dice abajo, dile esto a Ronnie Coleman, campeón de yo no sé qué, el Olimpia, que hacía la sentadilla cerrada. Siempre hay ese tipo de opinión. Yo diría, por ejemplo, hay un chico, que no va a decir el nombre ahora en Cali, que es, tiene una estructura, uf, un búfalo, impresionante. Sí, pero yo diría esto, yo diría esto, realmente para el físico constructivismo hay que combinarlo con potencia, la verdad no. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Diría el filósofo Huguet, ¿qué le pasó a Ronnie Coleman por trabajar esas cargas tan altas? Ahora, alguno dirá, no, pero es que le preguntan a él y él dice que haría lo mismo, es respetable. Claro, pero ¿cuántas personas van a querer quedar tan limitados como él quedó en un momento dado por esas cargas tan altas que manejaba? Entonces, eso es lo que uno tiene que tener claro. Yo sí te daré a Ronnie Coleman un ejemplo, sino que uno dice, en lugar de hacer este ejercicio así, prefíralo de esta manera, que es más eficiente, puede llegar a ser menos lesivo. Y de una vez refutan, no, dígaselo Arnold Schwarzenegger que este era el ejercicio, el prestado nunca, el ejercicio favorito de Arnold, por ejemplo. Entonces, a lo que yo quiero llegar es que, sí, aunque hay un valor de referencia muy alto, una figura fitness, no quiere decir que en la transcripción a la individualidad de cada persona, en el entrenamiento, no toquemos el punto de partida general. O sea, esto es un punto de partida general. No, y es un punto de partida sobre todo saludable. O sea, cuando usted busca el alto rendimiento, como son estas personas que quieren llegar al top, pues usted no le puede quedar con lo simple, con lo común. Y usted tiene que buscar incluso ángulos casi imposibles para estimular un poco de músculos. Un poco más. No, y lo que pasa... Pero con un riesgo de lesión muy alta. Y de hecho, y te doy la palabra ya, profe, alto rendimiento es sinónimo de lesión. Y lo tenemos claro. Si es alto rendimiento, no es salud, es rendimiento. Exacto. Mire, lo que pasa es que todo el mundo coge, por ejemplo, a grandes culturistas, pero dicen, no, ¿y cómo él lo hacía? Y ¿cuánta gente se quedó en el camino? O sea, porque lógicamente ese es el ícono, pero ¿cuántas personas se quedaron en el camino lesionadas y cuántos de ellos están lesionados hoy en día? Ahora el fitness ha evolucionado. ¿Cuántos de ellos, si hubieran tenido mejores herramientas de entrenamiento en su época, no las hubieran usado? No podemos coger y retroceder. Hemos avanzado en celulares, en carros, en muchas cosas. No vamos a avanzar en fitness, vamos a quedarnos en el pasado. Entonces, hoy en día hay gente que está entrenando un pool espectacular con un nivel de desarrollo increíble. Lo otro, una persona con fármacos encima, hasta cogiendo bultos y tirándolo para arriba, desarrolla músculo, haga bien o mal los deberes, va a desarrollarlos. No vamos a calificar si están bien o si están mal. Vamos a concentrarnos en lo que usted va a mejorar. Ibuprofeno. Ibuprofeno y dos huevos. Omega. Pues vamos a hacer centailla un poquito más pesada. No falta todo. Ahora, mire, mire, Doc, vamos a mirar algo que es el arco plantar. Usted nunca va a hacer una centailla perfecta, con eso me ríen, si no tiene un arco plantar adecuado. Problemas en la centailla. Hay gente que dice, no, yo necesito ser más fuerte. Y para ser más fuerte en centailla, usted lo que necesita es un arco plantar perfecto. Por eso es importante que usted eventualmente entrevese centailla descalzo. Es importante que usted conozca cómo su pie generalmente está articulando. ¿Qué es el arco plantar? Es la curva que tiene su pie acá en todo el centro como tal. Si su pie no tiene esa curva, sino que está plano como tal, usted uno va a hacer una buena transferencia de fuerza. Las curvas en la columna o las curvas en todo el cuerpo tienen dos funciones. Uno, servir de amortiguador. Y dos, hacer transferencia, distribuir las cargas. Uno de los principales core y núcleo del cuerpo es el abdomen, pero sobre el abdomen está el core del pie como tal. Es el arco plantar. Si su pie es plano o si usted tiene una mala función, una disfunción del arco plantar, nunca va a ser totalmente fuerte en centailla. Si levanta 180 kilos, puede levantar más. Entonces, trabaje el arco plantar. Entrene descalzo siquiera una vez al mes como tal. Lleve sus dedos hacia atrás reforzando el arco plantar y vea cómo mejora una forma increíble. No, háblenos un poquito de qué es el arco plantar. Y que le manden fotos de los pies por DML de forma profesional. No, pues yo creo que tú ya lo explicaste muy bien, ¿no? Básicamente, tenemos tres tipos de pie, que es el pie arepa, que no tiene puente, que se aplasta, es un pie plano que tiene dificultad. Pero técnicamente es pie de arepa. Sí, pie tipo arepa. Así, pa, como una arepa aplastada. El otro va a tener un pie, un arco muy, muy grande, que es, le vamos a llamar un pie cabo. ¿Sí? Y el otro es el arco normal, que es, pues, el pie que la mayoría de las personas tienen. Ahora, ese pie incluso, y lo podemos ver nosotros, pregunta, ¿usted acaba su tenis parejo o más lo acaba por un lado que por el otro? Estoy tratando de dejarlos parejos. Porque normalmente usted se da cuenta, ¿no? Si lo acaba por fuera o si lo acaba por dentro. Gracias a Dios. Y va a ver usted es un pie supino o es un pie prono. Entonces, es muy importante que usted tenga todas esas cosas claras, porque si no, pues, puede terminar peor y lesionado. Una evaluación de la pisada. Mira, hay gente que tiene problemas de rodilla. Va y se hace operar de la rodilla y va a volverse a joder, porque el problema no es de la rodilla, es de pisada. El problema no es de la cadera. Otro de sus pies al DM. De hecho, es una ciencia muy bonita y se llaman podólogos. Los médicos que estudian solamente el pie y le ayudan a usted a mejorar diferentes aspectos mecánicos, porque su problema está en los pies. En la pisada. Hagamos una, hagamos una sentada, pero bueno, cuando usted nota que su pisada puede estar alterada, por ejemplo, usted hace una sentadilla y las rodillas se le van hacia adentro. Mejora el arco plantar. Evidentemente, cuando usted está allí, pff, baje, mire las rodillas. Mire, ahí está aquí. Mire, no, acá de las rodillas. Las rodillas, cuando bajas, se le van hacia adentro. Este es uno de los problemas. Rodillas hacia adentro. Cuando se hace arco plantar, no solamente es decir rodilla afuera, sino arco plantar. Cuando se hace arco plantar, las rodillas, pff, o sea, hay distribución de cargas adecuadas y las rodillas van hacia afuera. Trae el arco plantar, es increíble. Otro problema del arco plantar es cuando tú estás levantando la carga y la espalda te queda en retraso, te queda siempre de esta forma. Tú haces arco plantar, hay mejor distribución de cargas y puede hacer un mejor empuje de cadera. Es increíble lo que pasa cuando tú trabas arco plantar de forma correcta. Bien, vamos a realizar 10 repeticiones, pero las va a realizar él contando. Vamos, empieza. Contar es importante para que mantengas foco mental. Es importante que la voz siempre sea alta. A veces los entrenadores tratan de contarle las repeticiones al alumno, pero es más enfocado que lo haga él mismo. Tiene un mejor manejo de la respiración, tiene un mejor foco mental, lo mantiene concentrado y con la conciencia de lo que está haciendo. Y no lo roba uno. Y no lo roba, pues porque me coloca a contar a mí, después me insulta. Qué va, hijo de tanza, tú no sabes contar. 10. Bien. Entonces, pilas, cuando usted esté abajo, recuerde que si se está quedando su espalda, ahear un poquito los codos hacia adelante, abdomen sumido, retracción escapular y ¿qué más? Eso es súper importante, ¿no? Es para una bobita, pero esto... Para mantener la verticalidad. Listo, ahora vamos a hacer 20 con 3 discos. Trapesios, trapecios. Bien. Guarda. Bien, entonces para finalizar, recuerde que si usted va a dominar un ejercicio como sentadilla o una nueva carga, no lo haga en un proceso de déficit porque el control motor se va a ver un poco influenciado, la fuerza se va a ver un poco afectada también. Bien, entonces háganlo en un proceso de mantenimiento de volumen para que domine el ejercicio. Ya después lo involucra en un proceso de déficit. Segundo, conozca su profundidad. Tercero, recuerde que el cinturón escapular debe estar activo, el abdomen como tal y que todas las articulaciones tienen que realmente activarse. Cuarto principio, todas las personas pueden hacer sentadilla profunda. No es una biomecánica que le impide, es una biomecánica que tiene que traer con principios para poder llegar a hacer una sentadilla profunda. A nivel de nutrición, a nivel de suplementación, sus tics. No, pues bueno, ya habíamos dicho que lo más importante es que no es un ejercicio selectivo, no es un ejercicio solo para ganar masa muscular, para tonificar, que llaman, que sería básicamente ganar músculo y perder grasa. Si es para perder grasa, si es para cualquier deporte, yo pienso que es un ejercicio básico que siempre debe de ir y excepto que tenga una patología de columna restrictiva, que su médico se lo diga, en cualquier programa debería de ir la sentadilla y que algunas ayudas ergogénicas como la creatina ayudarían definitivamente a mejorar la fuerza, la potencia, la explosividad. Algunas ayudas como la beta alanina, sobre todo de forma crónica y en las dosis adecuadas, no con una pizquita de beta alanina, sino con la dosis adecuada, va a ayudar a disminuir los niveles de hidrogeniones, la fatiga, voy a tener capacidad de recuperarme más, los aminoácidos esenciales definitivamente ayudan, la glutamina y como lo dijimos ahora, la proteína debe ser básica. Si con los requerimientos proteicos no llego a punta de comida, definitivamente un suplemento a base de proteína, como por ejemplo Best Protein o en un ganador como el Mark Gainer, serían una excelente recomendación. Y la base de todo, se le olvida uno, micronutrientes, vitaminas y minerales que lo encontramos en The One es la base de todo, muchas veces uno a punta de fruta, verdura y alimento no llega a los requerimientos de micronutrientes, sobre todo cuando entrena bien fuerte, porque recuerde que los macronutrientes dependen de los micronutrientes para un buen funcionamiento. Y lo otro es... Quiero dar una pauta de, mira, si usted quiere evolucionar en su sentadilla, empiece con la suplementación básica, pero no empiece todavía con el pre-entreno. Mejor en su sentadilla, cuando usted ya sintió que llegó al punto que usted lo controla, métale el pre-entreno y es increíble como usted siente ese plus adicional porque le da una energía, un control, una recuperación increíble. Entonces, llega un punto en que usted dice, bueno, hasta aquí llegué dos, tres, cinco semanas, a partir de esa semana le empieza a colocar el pre-entreno, ¡bomba! Es donde usted dice, esto funciona. Pilas, dosis ergogénicas de lo que debe tener un pre-entreno. Creo que va a ser un video... Creo que ya lo hablé con alguien, con uno de los equipos, para hacer un video de un pre-entreno que aporta de talanina. Pero usted va a ir a mirar la porción de talanina, por ejemplo, que ahorita la tocamos, 700 miligramos. Cuando las dosis ergogénicas están tipificadas entre 3 y 6 gramos. Y si usted va a llegar a 6 gramos, debería partir eso para que la parestencia o los efectos secundarios del consumo de talanina no lo vayan a molestar. Entonces, Pilas, chéverísimo los apuntes que hicieron del pre-entreno, sabiendo que tiene el pre-entreno y que lo contenga en las dosis ergogénicas, porque es una triqui nivela del mercado actual. Claro, una sensación puede alterarte toda la percepción y el trabajo. Sobre cada ejercicio, sobre cada movimiento, parce, vea, hay mucha tela para cortar. Yo creo que mi sentadilla de ahora es mucho mejor que mi sentadilla, por ejemplo, de hace 10 años. Sin embargo, aún tengo que trabajar en mi sentadilla. Entonces, parce, un plan de trabajo no siempre está basado en gran variedad de ejercicios, sino que en los que usted sabe que son efectivos, que funcionan, que hacen la tarea, estén bien hechos. Y sí que hay tela para cortar. Nunca terminamos de aprender. Un poquito de sentadilla, próximamente venimos con el profe Fabián y con el Doug Wilson a desarrollar algunos otros ejercicios. Escriban acá abajo cuáles les gustaría que trabajáramos en esta dinámica. ¿Todo bien? ¡Gracias!